hace unos días se dio a conocer que después de una pausa para dedicarse a su esposa el príncipe william finalmente retomó sus actividades y reapareció en público en algunos eventos donde su presencia era fundamental ahora quien se muestra desesperada por mostrarse en público y retomar sus actividades reales skate middleton de acuerdo con una fuente cercana a la familia real la princesa de gales ya está ansiosa por volver a saludar a su público y participar en eventos de índole beneficiaria todo parece indicar que el estado de salud de kate middleton ya es un poco más óptimo puesto que está respondiendo muy bien a su tratamiento contra el cáncer y las quimioterapias a las que se ha sometido le han permitido tener un gran avance para sentirse muchísimo mejor por lo que la royal se ve haciendo algunas actividades sociales como participar en los cumpleaños de sus hijos los príncipes charlotte y louis y es que para la princesa de gales se vienen fechas muy importantes puesto que el próximo 23 de abril louis estará cumpliendo años luego se viene el aniversario número 13 de bodas de kate y william el 29 del mismo mes para después festejar el cumpleaños número 9 de charlotte el 2 de mayo fechas por la que kate middleton ya está desesperada por recuperarse y estar con su familia la sonrisa de catering está regresando y es posible que decida hablar sobre su recuperación con los fanáticos durante los próximos eventos compartió una fuente cercana a la familia real quien además agregó que estos momentos en familia le servirán para llenarse de energía además de estos eventos familiares kate middleton ya quiere mostrarse en público y retomar sus actividades reales estas declaraciones llegan después de que william reapareciera en público esta cuenta agregó que kate middleton ya se encuentra bastante inquieta y desesperada por retomar sus actividades reales y compartir tiempo al lado de sus seguidores sin embargo por el momento la princesa de gales se encuentra enfocada en su tratamiento contra el cáncer pues es lo que más le importa en este momento y así recuperar su salud pero aún necesita tiempo pero sobre todo espacio y privacidad para sentirse mejor